Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que se os guste bien. Vamos a comentar ahora el capítulo número 5 de Hatena Illusion, que como sabéis apenas ya no tenemos ni vídeos, no tenemos nada, básicamente es hablado, así que pues nada, antes de comentar el capítulo número 5 vamos a hablar del capítulo 4 más bien, y básicamente como sabemos, hubo Yomami-chan, vemos por qué no quiere ir a la escuela y todo, que no quiere ir, se quiere quedar en casa, mientras tanto Makoto-kun le enseña trucos de magia para que aprenda, y nada, pues nada, que Yomami no quiere ir a la escuela básicamente porque es demasiado lista, le da igual a las clases y todo, que es verdad, es demasiado lista, que yo también si yo fuera demasiado listo es que tampoco iría a clases, la verdad. En fin, pues eso, nada, que al final se acaba resolviendo, cuando pelean Yomami y Atena, bueno Kana, pelean y nada, se arreglan y ya, y después ya Yomami pues al final decide ir a la clase, pues eso, que los niños van y se perdonan porque, por lo que vemos, cuando fueron a investigar a su clase, Kana, Makoto y la otra, no me acuerdo cómo se llama, pero es mi Anastasia, pues básicamente, nada, hay un DJ y levanta la falda a las dos, y en plan de joven, macho. A ver, en el anime siempre dicen que los niños son crueles, porque no tienen sentimientos al decir las cosas, lo dicen así sin más y no las piensan, sabiendo que pueden ir a alguien. Bueno, los animes que he visto, la mayoría tienen su razón ahí, la mayoría de los animes que lo dicen tienen su razón ahí, porque, bueno, a ver, tampoco es que haya visto animes de niños aquí en plan sufriendo, que no, pero, claro, es que, a ver, un niño no piensa lo que dice, un niño lo suelta y ya está. Tampoco es cosa así distinta, pero bueno, en fin, que le perdonan y todo, que también le han levantado falda a Yomami, con lo cual me cago en vuestra maldita. En fin, siguiendo el caso, nada, vuelve a la escuela Yomami y nada, y ya está, todos contentos. Y aparece una señora sospechosa que habla con Jebes, que supuestamente quiere conocer a los padres, a nuestros magos padres, que, no sé, a ver, tiene pinta de que algo esa, esa señora algo se trama. ¿Algo se trama? Porque es muy sospechoso, muy sospechoso. ¡Ey! ¿Qué va, se lo va a decir? ¡Ay! Dios, que soy yo, la verdad. Parece como si me hubiese dormido, pero en verdad he sido dormido. En fin, vamos a avanzar el capítulo 5, ahora, que es el abajo. Lo siento, que ni hay que hacerlo. Es que Mari me recuerda a un mazo. Iba a sorprenderme, pero me ha atragantado. ¡Ay, joder! ¡Uh, la madre! ¡Bien! Capítulo 5, Kana, no lo pone el nombre, no lo pone el nombre, ¿no? ¡Fuck! Vale, Kana intenta dejar, intenta dejarla ir a la escuela, incluso si hace todo lo posible. Por otro lado, Shin, escucha que chismes extraños se están extendiendo por la escuela primaria, donde no he soñado. A confirmar la verdad de los chismes, entusiasmo. Entusiasmo de Shin por la primera actividad de la de un fantasma con Kana. Bueno, de Makoto, ¿vale? Aquí vemos aquí a un oso, a Makoto y a Hatena. La Okaasan está aquí, por lo que vemos, la Okaasan va a volver. Vemos aquí a Yumemi y a Kana. Con su Okaasan. Que no sé si era él y ésta, o no me acuerdo. Es que sé que está el repertorio de Idols, este anime, pero no me acuerdo quién era quién ahora mismo. Sólo me acuerdo que Hatena es Mari. La otra, su otra amiga del pelo verde es Anastasia. Vivar, la full patria rusa y extranjera. Bueno, a mí era patria extranjera. Yumemi era... Era... Fumika. Y entre la tía y la madre era la que me liaba. Y ya no me acuerdo quién era ahora mismo, que sé yo era. Pero entre la tía y la madre, no me acuerdo quién era Eli. Y ya está, creo que ya está. No me acuerdo quién era Eli, la verdad, no me acuerdo. En fin. Y aquí vemos... No sé si puedo agrandarlo, vale. Solo se puede hacer esto, vale. Y aquí vemos aquí a Yumemi con un chip o algo así. No se ve muy bien, no se aprecia. Creo que es un chip. No se ve. Creo que sí. ¿Qué intentarás al...? A ver, igual, yo voy a bichar. Ahí fui. Así que ya... Yo aquí lo dejo. Dale. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.